El pastor hispano Gilbert Limones confiesa el horror de la matanza en Texas, justo cuando están a punto de cumplirse dos semanas desde que Salvador Ramos, un joven de 18 años, ingresó a la escuela primaria R.O.P. en Uvalde, Texas, para acribillar a 19 niños y dos maestras, nuevas historias salen a la luz. Gilbert Limones y un compañero de trabajo en una funeraria fueron dos de los primeros objetivos del joven armado que mató a 19 niños y dos maestras en una escuela primaria de Texas. Y desde entonces, Limones ha dedicado la mayor parte de sus días a ayudar a preparar los entierros de las víctimas y a consolar a las familias destrozadas. El domingo, Limones cambió su papel de asistente funerario por el de predicador para tratar de consolar a la comunidad y explicar un horror para el que no hay respuestas fáciles.